En deportes como el baloncesto, bolo criollo, atletismo, fútbol de salón, miniteco y rana, se desarrollarán los juegos del Catatumbo con la participación de Ocaña, Convención, Ábrego, El Carmen, Teorama, El Tarra, Cari, La Playa, San Caristo, Sardinata y Tibú. Debido al tema del paro armado y toda esta situación que afronta el Catatumbo, el Ministerio del Deporte paró la organización de los juegos hasta nueva orden, hasta nueva fecha. Hasta el momento, cada municipio ya está en disposición a realizar esta eliminatoria para determinar quiénes son los campeones que estarían viajando a la ciudad de Ocaña al realizar lo que es la fase final departamental. Aunque ya se solucionó el tema del paro, no hay nada concreto para programar los juegos deportivos del Catatumbo.